Bueno, buenas chicos, ¿qué tal están, papus? Bienvenidos, yo soy Ignacio Sape, nos encontramos en un nuevo videíto Y es que el día de hoy, papus, salió, o va a salir, no, si ya salió, porque cuando ya suba este videíto ya salió La marcha Empirian, papus, la marcha Empirian, que viene, bueno, de la mano, claramente está con los diseños Empirian Que son diseños bastante bonitos, así como doraditos, morados, y la verdad es que la gama de colores, por lo menos a mí, me encanta, ¿vale? Esta marcha Empirian va desde el 7 de julio a las 10 de la mañana, horario local del servidor, hasta el 13 de junio a las 12 de la noche El 13 de junio, lo más probable, chicos, es que también salga el evento main, el evento principal de este mes Así que cuidadín, porque puede que se vengan eventos seguidos, bueno, este es un mini-evento, vale, un mini-evento que tampoco es tan ultra importante Pero lo bueno es que nos van a poder dar el band Cerverus, así que las personas que quieran este band, que les adelanto que es un poquitito mejor Que los Havok, y un poquitito mejor incluso que los Spartan para poder matar NPCs, vale, únicamente te va a servir para matar NPCs Si tú, por ejemplo, vas a invadir y vas a hacer cualquier otra cosa, ahí ya el band Cerverus no te sirve Pero contra NPCs la verdad es que está bastante bueno, vale, está bastante bueno Así que papos, ya saben el tema de las fechas, hasta cuándo va a durar y cuándo va a comenzar Que comienza hoy día y dura hasta el 13, más me crece Y luego tenemos que viene con una serie de misiones diarias Cajas de botín, claramente está Empyrean, Luminio, este recurso especial de este acontecimiento Y también, bueno, receta, que van a estar en el ensamblaje, etc Entonces papos, vamos a ver en qué consiste el tema de la marcha Empyrean Porque seguramente hay bastantes que todavía no se enteran de qué coño de la madre se trata esto de la marcha Empyrean Qué carajo la marcha Empyrean, Ignacio, por favor, me va a explotar aquí la cabeza Bueno, chicos, la marcha Empyrean es lo siguiente Vamos a ver la descripción que dice Dark Orbit, que dice Big Point Dice, de vez en cuando, alguna estrella masiva explota y esparce pequeños pedazos por todo el cosmos Ok, perfecto, maravilloso Explota, más o menos como exploté yo hace un par de días y viendo a la tía de Sacha Junto con la gran oleada de energía propagada por toda la galaxia La explosión también ha dejado fragmentos de un material conocido como Luminio por todas partes Este nuevo recurso irreluciente parece contener mucha energía y potencial Especialmente si se usa para fabricar Bueno, para fabricar se refiere a fabricar cositas en ensamblaje Los pilotos de toda la galaxia han partido en masa a obtener este recurso O este recurso llamado Luminio Es lo que acabaría llamándose la marcha Empyrean Ok, chicos, entonces vamos ahí, todos los desgraciados en patota A robar básicamente un recurso que apareció por allí Porque, bueno, somos los ladrones espacial Somos, estamos enfermos, chicos, estamos enfermos Porque acabamos con razas alienígenas por un recurso de mierda Es una locura, estamos todos locos Pero parece que esta vez el fenómeno también ha llamado la atención de los alienígenas Cuidadín, han acamparado todo el Luminio Lucha contra los alienígenas Y recupera los fragmentos de la estrella caída Básicamente ahí te dice que es lo que tienes que hacer Te habla del Luminio Y te habla de que hay cositas importantes en el ensamblaje Que vas a poder ensamblar con el Luminio Por eso es importante ¿Vale? Entonces, vamos a ver acá Para qué te va a servir el tema del Luminio Cómo se consigue el Luminio Porque es muy importante, Ignacio Cómo voy a ensamblar cosas Si todavía no sé cómo coño la madre y consigo el Luminio Bueno, el Luminio se puede conseguir de las siguientes maneras Ojete, ojete Abran aquí las orejas Para que escuchen bien Espero que se la hayan lavado también Porque si no, ahí me da un ataque El Luminio se puede conseguir matando un NPC En diferentes tipos de mapas ¿Vale? Se puede conseguir en las puertas alfa, beta y gamma Importantísimo Únicamente completadas de manera manual O sea, si mandan por ejemplo los perdigueros A terminar las puertas galácticas No te van a traer Luminio Tienes que terminar de manera manual También se puede conseguir en los mapas De X2 a X8 En mapas de batalla 4, 5 Y también en mapas BL ¿Vale? Dichas cajitas Que te van a soltar los NPC Normalmente Las puedes directamente recoger ¿Vale? En las cajitas No es que vayas a necesitar No sé, una llave especial Para poder recoger las cajas Que te dan Luminio en sí Así que ya saben, papus En estos mapas Aparecen algunos NPC Que van a soltar cajitas Y esas cajitas Directamente cuando las abras O las recojas Vas a poder conseguir algo de Luminio ¿Ok? Y también recordar que La probabilidad de obtener Bueno, estas cajitas Y obtener el Luminio Dentro de dichas cajitas No se va a ver afectada Por potenciadores Ni tampoco cajitas dobles Así que no es que No se vayan ahí a comprar El duplicador de cajas dobles Y esa clase de cosas Porque no les va a dar más Luminio No están afectadas Por potenciadores Acá van a ver Una especie de tablita En donde van a poder leer Todos los bichos Que les van a dar Luminio ¿Vale, papus? Tenemos bastantes bichos Como por ejemplo Vocibelones Uber Devolariums Esto claramente está en mapa 4 o 5 Cubicones Los Battle Ray Uber Lordakium Uber Cristallón ¿Vale? Los bichos Estos Los últimos que les acabo de comentar Los Uber Lordakium Uber Cristallón Uber Anigilator Y también Uber Battle Ray Son los que van a dar Mayor cantidad de Luminio ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo Matar un puto Uber Cristallón Yo que soy full Aún me cuesta matar Un Uber Cristallón Si imagínate La cantidad de Luminio Que te va a dar este desgraciado Porque cuesta mucho Poder matarlos ¿Vale? Los otros bichos Que comenté anteriormente Los Cubicones Uber Barracuda, etc No te van a dar Tanto Luminio Como si te lo pueden dar Los Uber Cristallones Lordakium Anigilator Y Battle Ray En sus versiones Uber Así que Si quieren conseguir Bastante Luminio De manera más rápida Pueden ir a matar directamente Bichos Uber Estos bichos en específico En los mapitas 4 o 5 Bueno en el mapa 4 o 5 Porque no hay dos mapas Hay solamente uno Ignacio por favor Aquí el calambre Importantísimo En la cabeza Ahora Importantísimo Ignacio Tengo 400 mil millones Y hay personas Que te sorprenderé La cantidad de X4 Que tiene Tengo 400 mil millones De X4 De UCB100 Que puedo hacer Me lo gasto Directamente los mato Los bichos con X1 Para no gastar X4 Bueno Si Yo te recomiendo Matar a los bitámenes Con X4 Única y exclusivamente Si vas a matar Estos bichos Que está viendo por aquí En pantalla ¿Por qué? Porque el X4 Que normalmente hace daño 4 veces Por eso es el X4 Si haces con X1 Hace 10 mil Con X4 hace 40 mil O un poquitito más Durante el acontecimiento Va a hacer daño 7,5 O sea Por 7,5 Que es casi el doble O sea que vas a estar Mamadísimo Pero única y exclusivamente Contra los bichos Que les mostré aquí En pantalla Vos cibelones Vos cristallones Uber cibelones Uber cristallones Así que Le va a costar muchísimo menos Matar estos bichámenes Y vas a poder farmear De manera más rápida Dicho aluminio Así que Cuidatín Ahí con el X4 Van a tener que gastarlo Como si no hubiera Un maldito mañana Como unos putos locos Así que sepa Que el X4 Está mamadísimo Durante el acontecimiento ¿Vale? Ahora Vamos a hablar sobre el tema De las recetas Del acontecimiento Importante ¿Para qué coño No madre Quiero iluminar en eso Y qué cosa buena Hay en el ensamblaje Hay pura mierda Bueno Ahí me lo van a poder decir Ustedes en los comentarios Hay cositas interesantes Y otras que son Una basura ¿Vale? La tablita Es la que está teniendo Por aquí En pantalla ¿Vale? Y podemos seguir Por ejemplo Policromio Unidades de energías Extra Munición Wills Fragmentos Empyrian Son las llaves Para poder abrir Los cofres Empyrian Que van a aparecer En diferentes tipos De mapas En dichos cofres Te pueden tocar Cositas interesantes Por ahí diseños También en Empyrian Claramente está Así que los fragmentos De Empyrian Son importantísimos También al final Papus Pueden ver Una especie Como de columna Que dice Fabricación Ahí son la cantidad De veces Que se pueden fabricar Dichos recursos ¿Vale? O dichos ítems En general Tienes aquí también Algunos módulos De mejora XT10 Que son los módulos De mejora inestables Que tienen mayor probabilidad De tocar para la Orcus Y también para la nave Centurion Así que si les interesan Estos módulos Están por aquí también Tenemos procesadores híbridos Arma nuclear NPC Que es una tecnofabrica Que bueno Está bien Y tenemos también Por aquí Munición Extras Recursos Primáticos Fragmentos Empyrian Núcleos de recuperación Etcétera Acá tienen todos los ítems Que van a estar disponibles En ensamblaje Durante este acontecimiento Ahora importantísimo Hay algunos ítems Que se pueden ensamblar Varias veces ¿Vale? Cada vez Que tú ensambles Un ítem Te va a costar Un 10% más No sé Cualquier ítem Te costó 200 de aluminio La segunda vez Que ensambles Ese mismo ítem Te va a costar 220 La tercera 242 Y así sucesivamente Se le va a ir sumando Un 10% cada vez Así que que sepan Que este aluminio Que vieron en la tablita No es el aluminio Que siempre te va a costar Dicho ítem Sino que va a ir subiendo En función de la cantidad De veces que tú Te lo ensambles ¿Vale? Hay nuevos logros También Y nuevos títulos Los títulos Y los logros Los están viendo por aquí En pantalla Básicamente lo que tienes que hacer Es directamente lanzar Misiles WIS-X A algunos jugadores Y transformarlos En naves Empyrean ¿Vale? Así que dependiendo De la cantidad de jugadores Que tú transformes En naves Empyrean Vas a obtener puntitos Y vas a obtener Un título u otro Tenemos el título Buscador del Alba Luego tenemos Viajero Revelador Y por último Estrella Iridesente Que es un título Que a mí en lo personal Me gusta bastante Es un título bastante Imponente ¿Vale? Que no impotente Que es otra cosa Imponente Así que Está bastante bien ¿Vale? Luego papus Llegamos al tema Del diseño De Band Cerverus 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 ¿Dónde coño La madre consigo El diseño De Band Cerverus Y Ignacio Vale realmente La pena Intentar conseguirlo Y es que Si vale la pena Porque al final Vas a estar aquí En el acontecimiento Y se van a poder Conseguir directamente En las cajas De botín Empyrean ¿Vale? Así que Ya saben Por eso es muy importante El tema del aluminio Y también de los fragmentos Empyrean Porque este Band Cerverus Únicamente se puede conseguir Dentro de las cajitas Empyrean en sí ¿Vale? Entonces como les dije Este Band Cerverus Por cada Band Cerverus Que tengas Vas a tener Un 1% de daño Contra NPC Pero si tienes Los 10 Bans O sea Todos tus Bans Mejor dicho Por ejemplo Si tienes 8 Bans Bueno Tendrías que tener 8 Bans Cerverus Si tienes 10 Bans Tendrías que tener 10 Bans Cerverus ¿Vale? Si tienes todos tus Bans Con los diseños De Bans Cerverus Vas a recibir Un 5% más De daño Y además Un 10% de evasión Así que contra NPC Es un Bans Que está bastante bueno Para PvP Si vas a quien Quiero matar Ignacio Bueno No vas a poder hacer Una mierda Porque no te va a servir Para eso Ya están los Spartan Y ya están ¿No? Pero bueno Para NPC Están buenos Están buenos Y está bueno Intentar conseguirlo Llegamos papus A las cajas De botín Empyrean Importantísimo Tenemos varios tipos De cajas De botín Empyrean Tenemos los paquetes épicos Leyenda raro común Y también de contenido adicional Y lo van a estar viendo Por aquí en pantalla Los paquetitos Bueno Son paquetitos Básicamente de diseños ¿Vale? Algunos te dan diseños De Bans Otros te dan diseños De Pet Otros te dan diseños De nave Otros te dan diseños Empyrean Claramente está aquí para las naves Y vas a poder conseguir Los siguientes diseños Empyrean En este acontecimiento El Empyrean Sentinel El Empyrean GKT Plus Y también el Empyrean Spectrum El Empyrean GKT Plus La verdad es que está Muy bonito ¿Vale? El Empyrean GKT Plus Bueno La GKT en sí Ya es una nave muy bonita Y con el Empyrean Sabe incluso más bonito Pero está muy bonito El Empyrean GKT Plus La verdad Así que Y aparte La GKT Plus Es una nave que Puede llegar a ser útil ¿Vale? En cambio La Sentry y la Spectrum Bueno Medio mes ¿Vale? Esos diseños El Empyrean GKT Plus Es un diseño Muy bonito La verdad es que A mí lo personal Me gusta bastante Luego tenemos Paquetes raros también Que te pueden tocar Argon Tartarus Carbonite Diseños infernos Para la Orcus También Para la Orcus Mejor dicho La Orcus Bueno no era nada La Orcus No la Orcus La Orcus Luego tengo los diseños De Vance Sandstone Borealis Blaze Etcétera Bueno Tienen todo por aquí Lo que vendría a ser El videito Para que puedan pausarlo Y puedan ver Todas las recompensas De manera tranquila Y calmadilla ¿Vale? Y para finalizar papus Llegamos Al tema de las misiones De acontecimiento Que se van a separar Por niveles Ya que tenemos misiones De nivel 6 A nivel 12 Y luego tenemos Misiones de nivel 12 En adelante ¿Vale? Las misiones de nivel 6 En adelante Hasta nivel 12 Son las que están Yendo por aquí En pantalla ¿Vale? Pues luego te van a pedir Por ejemplo Viajar al mapa X3 de tu empresa Otras matar Sibelones Otras matar Salmones Otras Recoger por ejemplo Aluminio Etcétera Y te van a dar Lo que están Yendo por aquí En pantallita ¿Vale? Que Uridium Que créditos Que mierda Y luego tenemos Las misiones De nivel 12 En adelante Que solamente Tenemos 2 De momento Y es que una Te pide por ejemplo Terminar la alfa Otra te pide por ejemplo Terminar la puerta delta Causarle daño A cierto bichamen Y te va a dar Bastante Uridium 10.000 de Uridium Cada misión Y lo encuentro Que está bastante Bastante bien Ahora Importantísimo Utilizar los perdigueros Para terminar Dichas puertas Por ejemplo La misión que te pide Terminar la puerta alfa Si la terminas Con el perdiguero No se va a terminar La misión Tienes que hacer las misiones Y las puertas De manera manual Así que cuidadí No me sean granujas Ignacio No me sean granujas Tienen que hacerlo De manera manual Y por último Las recompensas especiales En puertas galácticas Y es que dependiendo De la puerta Que tú hagas Vas a poder llevarte Diferentes tipos De recompensas En este caso Tenemos recompensas Para las triadas Así que es un buen momento Para poder hacer triadas Infinitas Tenemos las diferentes Recompensas Tendido por aquí En pantalla Para la puerta alfa La beta Y también la puerta gamma Te dan En un 100% De probabilidades Fragmentos Empirian Te dan dos fragmentos Cualquier puerta Ya sea la beta La alfa O ya sea la gamma Te dan Luminio De 500 1800 Y 3000 Alfa, beta y gamma Respectivamente Eso siempre te lo van a dar Y luego tiene una probabilidad Del 5% De ahora tengo Un paquete De recompensas Empirian Que coño de la madre Es el paquete De recompensas Empirian Es el paquetito Que está viendo por aquí En pantalla Son paquetes De diseño Es un paquete Que dentro trae Diferentes tipos De diseños Y en dicho paquetes Te pueden tocar Los siguientes diseños El diseño por ejemplo Inferno 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 Y algunos diseños Empirian Ya sea para la GKT Plus O también para la Orcus Que es uno de mis diseños Favoritos para la Orcus Empirian Y el domingo De las recompensas Puertas Me van a dar 4 llaves De botín Empirian Y es que no Estas recompensas Que acabo de mencionar No se van a duplicar En el fin de semana Recompensas dobles En puertas galácticas Así que lo pueden hacer Cualquier día Yo recomiendo hacerlo El sábado Porque el día sábado Y el domingo Te dan más o menos Un descuento Bitcoin pone un descuento En las puertas galácticas Y esos días Puedes hacer Tiradas infinitas Te compras un descuento Tengo un video en el canal También haciendo tiradas infinitas O como Explicando Mejor dicho Como hacer tiradas infinitas Así que yo recomiendo Hacerse sábado y domingo Pero si no Bueno Lo pueden hacer en la semana Que no hay ningún tipo De problemita Vale papus Así que esta es La marcha Empirian Papus De el mes de junio Así que ya saben papus Esta es toda la información Y espero que este video Les haya servido bastante útil Para que sepan Como funciona la marcha Empirian Y saquen sus propias Conclusiones Si es que vale la pena O no Ya sea el Banserberus O ya sea los diseños O lo que va a estar disponible En el tema del ensamblaje Yo me despido papus Espero que este video No haya quedado tan largo No lo sé Pero espero que haya sido Bastante útil Para ustedes Así que chicos Un abrazo Un beso Y hasta la próxima Chao Chao Chica